Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo gameplay de Cruiser Kings 3 Voy a dejar la cámara por aquí, en plan provisionalmente de momento No sé muy bien dónde ponerla todavía, es que... Es un poco cambio de... Sé que es un poco tontería, pero es un poco cambio de lo que venían siendo los juegos de Paradox Que normalmente en esta parte de la... De la... Ahí no se habla... En esta parte normalmente no sale nada, ¿no? Pero bueno... No sé, por no ir cambiando todo el rato vamos a dejarla provisionalmente aquí Que creo que va a estar bien, pero bueno, vamos viendo Estamos a punto de terminar las reclamaciones sobre el condado de Corinto Es seguro que algunos os habéis preguntado qué es lo que hacemos realmente al reclamar algo Que si te tiras la varonía, o sea, consigues la varonía O consigues todo el condado, bueno, consigues todo el condado, ¿vale? Aparte os diré que el juego tiene algunas cositas exclusivas en este aspecto Y es que normalmente... No, esto no va a ser muchas cosas, tío Pero una de las cositas que tiene el juego es que hay un estilo vital No sabría decir ahora mismo cuál, creo que es de diplomacia Creo que es el diplomático, el augusto, no... Creo que es el diplomático, ¿vale? Este tío, una vez en su vida, puede tirar un casus belli Creo que es este, ¿vale? No estoy del todo seguro Pero hay un estilo de vida que te permite tirar un casus belli por un reino Solo te lo dejo hacer una vez en la vida, ¿vale? Solo lo puedes hacerlo con un personaje una vez en la vida Luego con otro, si haces el mismo estilo de vida, también lo puedes hacer Pero puedes reclamar un reino del tirón Realmente la guerra es más hardcore, ¿no? Pero puedes reclamar un fuga en reino del tirón, tío Me parece muy bestia En fin, vamos a permitir que siga pasando el tiempo Como veis ahí en los cuadraditos Como digo, la interfaz, ¿vale? O sea, la interfaz... Supongo que me va a dar un poco que hablar A mí el cambio me ha parecido a positivo A mejor, quiero decir Dado que se ve todo mucho más claro, mucho mejor, ¿vale? Obviamente no... Se aleja un poco de ese rollito medieval que tenía el título anterior Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, como veis, aquí al lado de Atenas aparece un punto de reunión Aquí es donde se van a convocar las tropas No, esto se me ha perdido la guerra contra el sultán Estamos ganándola al 99% ¿Qué guerra has perdido, bro? No, esto es otra cosa ¿Qué guerra has perdido, tonto Lapatí, no? Por supuesto, podemos poner las vistas que queramos, ¿eh? Si te hace ilusión estar viendo la de... El ímpio bizantino, está bien Pero yo prefiero ver esta No sé, creo que es como la más útil Porque refleja dos cosas bastante guay Bueno, obviamente, según te alejas y te acercas Pues el modo va cambiando Pero refleja bastante guay cuáles son tus territorios Y qué terrenos, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, estoy viendo claramente Que si el ejército enemigo está aquí Que es una montaña Y yo ataco Pues soy un poquito tonto ¿Vale? Y distrax, ¿por qué es un poquito tonto? Pues porque atacar en montaña Es de tontitos ¿Vale? Si no nos queda otra Pues lo tendría que hacer, ¿vale? Pero en principio voy a tratar de evitarlo Vale Vamos a intentar agarrar dinero Bueno, obviamente nos lo va a quitar ahora La reclamación Nos lo va a fastidiar un poco Pero de acumular dinero Podríamos mejorar nuestros edificios Vale, y aquí está Eh, como veis se renueva esto Por si rechazas el sacar El... El... Casus Belli ¿Vale? Eh, se empieza a renuevar otra vez Para que tengas otra oportunidad De sacarlo más tarde ¿Vale? Bueno, saludos Dux Panterios de Atenas Estoy buscando entre documentos antiguos Y otros de procedencia menos segura Y al fin tengo bastante material Para apoyar la idea De que sois el legítimo señor Del condado de Corinto Solo se necesita un pequeño soborno Perdemos 90 monedas Bastante heavy Pero bueno Es lo que hay Si queremos ser grandes Tenemos que mancharnos las manos Al algún momento Así que sintiéndolo mucho Por el duque Cristafios de Acaya Y sus 400 hombres Vamos a proceder A lo que viene a ser atacarle Tenemos que seleccionar Nuestros derechos Que el objetivo ya indica Que es por el condado de Corinto ¿Vale? Su fuerza es muy inferior Y nos cuesta 50 de prestigio Declarar la guerra ¿Vale? Que lo consigue una causa justa Eh, normalmente es bastante más caro ¿Vale? O sea, no nos emocionemos Porque ahora veamos un... ¿Cómo decirlo? Porque ahora lo veamos barato Esto suele ser bastante caro Perder una opinión sobre nosotros Y declaramos la guerra Yeah, papa Vale Una vez declarada la guerra Lo que tenemos que hacer Es convocar A nuestras fuerzas Vamos al militar Y reclutamos todos los ejércitos También podemos hacerlo desde aquí Van a aparecer Donde tengamos Ubicado El punto de reunión ¿Vale? En este caso está aquí En Atenas Lo podemos cambiar, eh Si queremos ¿Vale? Aquí lo veis Punto de reunión Podemos poner nuevos Eliminar este Eventualmente lo que queramos ¿Vale? Reclutamos los ejércitos Y se empiezan a convocar aquí ¿Vale? Como veis En tres días Van a aparecer ¿Vale? Van a tardar los tres días En terminar de juntarse Van creciendo Y ahí está el ejército Totalmente unido Los ejércitos En Crusader Kings 3 Tienen varios parámetros ¿Vale? En primer lugar El comandante Cuanto mejor sea Mejor O sea Cuanto mejor sea Mejor nos va a ir Eso está claro ¿Vale? Nos indica Las levas que tenemos Los caballos que tenemos En este caso Como dije En el capítulo anterior Se llaman Eta Ediaye Y nos mostraría también Los hombres de armas Que no tenemos ninguno Porque como digo Son muy caros Y ahora mismo No nos los podemos permitir Pero son los que harían Más bajas Sobre todo si sean Las condiciones adecuadas ¿Vale? El hecho de que tengamos Esta proporción Del ejército Es decir Bueno Pocas levas Realmente 700 levas 6 hombres De caballería Nos hace que nuestro ejército Tenga una calidad De élite ¿Vale? ¿Qué significa esto De la calidad? La calidad Creo que no tiene Ningún efecto práctico Es como una forma De decirte Del juego Que vas con un ejército Más o menos bueno ¿Vale? Si te dice que tiene Una calidad media Una calidad pobre Pues te está un poco Indicando el juego Que tu ejército es una puta mierda Y que tendrías que meterte Más hombres de armas O meterte Más caballeros ¿Vale? En este caso Como digo Pues el juego dice Que tenemos Que estamos guay Estamos chachi De tropas Así que vamos a proceder Con ello Quiero ver si podemos Convocar algún aliado Estaría bien Podemos llamar aliados A la guerra Sobre todo al duque De Opsicon Nos cuesta prestigio Vale Pues como nos cuesta prestigio Vamos a intentar Ser un poco ratas Y guardarlo Para cuando tengamos Que hacerlo de vernos ¿Vale? Vamos a proceder al ataque Como veis Podemos ir a cualquier parte De la varonía Bueno realmente Podemos ir a cualquier sitio Esto es Crusher Kings Puede ser donde te dé la gana ¿Vale? Pero bueno Estamos en concreto En guerra con el duque ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Hay dos sitios Especialmente varios En primer lugar La capital del condado Que es la varonía Es el castillo Está en montaña Es un poco lo malo Y luego está la capital Del propio ducado Que es donde vive El duque con su familia Y que bueno Si les echásemos O sea Si las saquésemos Igual los capturaríamos Y eso finalizaría la guerra En principio contamos Con que la inferioridad numérica Pues no debería ser definitiva O sea no debería Vale Parece que han contratado mercenarios Y esto ya me complica Un poco la asistencia Así que vamos a convocar La ayuda de nuestro aliado Y vamos a posicionarnos De momento defensivamente Me gustaría En alguna montaña Realmente Pero vamos a quedarnos Es que esto es Bueno esto es colina Es buen sitio para pelear Realmente Vamos a intentar plantar Karaki de momento Y efectivamente Nuestro aliado Viene a la guerra Con sus 600 hombres Lion va un poco A su bola Como siempre Podríamos llamar También a este conde Tiene 400 hombres Pero no se Ah bueno O sea que Nos vamos olvidando De que venga Aunque conmigo Le podríamos llamar Y aquí viene Nuestro aliado Con sus 700 hombres Cosas interesantes De Crusader Kings 3 Bueno aquí vamos a cobrar Si peleamos Además el tío Va con Hombres de armas Va con unos 323 Escaramuzadores Esto es colina También Vale pues voy a la capital De mi condado Porque es fortaleza Vale Y porque es colina También Ahora lo que podemos hacer Si queremos Es meternos al mar Vale Las tropas automáticamente Se meten al mar Pero el embarcarnos Nos cuesta un dinero Estilo Civilization Vale No hay mucho que destacar Al respecto Si se ponen a sediar Nuestra fortaleza Estaría guay Nos van a atacar Si Nos van a atacar Dice que la batalla Está Igualada La batalla Va a ser en 6 días Y nos dice que está Igualada por lo siguiente Vale En principio Tiene más tropas Que nosotros Nos saca unos 400 hombres Pero Nosotros estamos Uno defendiendo En cruce de río Dos en colinas Y tres Tenemos mejor comandante Así que veremos En que queda la cosa Bueno Se ha nacido una hija Podemos ponerle Varios nombres Como yo O sea Como la madre Como la abuela Como un antepasado Un nombre ortodoxo O un nombre griego Vamos a ponerle Nicoleta por ejemplo Para que la casa sea bien fuerte Y bueno A ver que tal será la batalla Comienza la batalla Vale Como veis Aquí básicamente Están los dos ejércitos Dándose de leches No sé dónde poner la cámara Tío Estoy harto Están ambos ejércitos Dándose de leches Nosotros tenemos Más ventaja Es algo así Como los dados Con una serie De modificadores Como estar defendiendo En cruce de río Etcétera Entonces Ahora sí Con suerte Le vamos matando gente Y Y ganamos la batalla Al menos Hacer tiempo Hasta que lleguen Nuestros aliados Que están de camino Si ganamos Sería increíble Pero tampoco Las tenemos Todas con nosotros Y ellos Tienen topas Muy muy buenas Le hemos hecho Bastante pupa Hay eventos Guerrero de bosque Somos Tenemos más ventaja En bosques Y taigas Bueno Vamos a perder Me temo Irremediablemente Y nos rescinden El cargo de canciller Bueno Supongo que es entendible Porque de canciller Tampoco tenemos Tanta habilidad Estamos cojos Me han mutilado En mitad En mitad Del combate Lampert Me mutiló Mientras estábamos En combate Y fijaros Hemos pasado De estar Desfigurados Menos diplomacia Menos fertilidad Y menos opinión De reacción Y vamos con una Máscara Podemos cambiar Cambiarnos Visualmente Si queremos Como veis Pero bueno Vamos a dejarlo así En fin Pues parece que es una batalla Que no se ha dado Del todo bien Pero bueno Lo hemos intentado No sé si Podría haber peleado En algún bosque Realmente No veo muchos Por la zona Realmente Y yo creo Que hemos jugado Como buenamente Hemos podido Y han llegado Los refuerzos Épicamente En el último instante Y ahora sí Parece que la batalla Se remonta Y han asesinado A mi hijo El tal Lampent Lo ha matado En combate O sea Me ha desfigurado A mí Y ha asesinado A mi hijo Y heredero Este puto cortesano Y mierda Vaya suerte Bueno Ganamos estrés Y mi hijo Y heredero Se ha muerto Madre mía Quiero acabar Con este cabrón Bueno Hemos ganado ¿No? Sí Hemos ganado Así que procedemos A la baronía de Corinto Que la queremos asediar Y por qué queremos asediar La baronía de Corinto Bueno Pues como he dicho antes Es el objetivo de guerra Y nos va a dar puntuación Que ahora mismo Si la podéis ver Está en un 30% ¿Vale? Bueno Tenemos un puesto Del consejo vacante Varios Y nos ha ayudado a morir Bastante gente En esta batalla ¿Querías que no? Vamos a hacer un vistazo A la batalla Vamos a ver los detalles Nos ha dado 82 de fama Y 30 de puntuación Y se nos han muerto 270 hombres Y él se le ha muerto Unos 400 ¿No? O esto es gente Que han matado Que han matado Sí Estos son gente Que hemos perdido Bajas ¿Vale? Y esto es lo que han hecho Los caballeros En este caso Como podéis ver Pues Matan gente Encarcelan a otros De hecho Hemos encarcelado Al tal Lampent Que mató a mi hijo Y me ha desfigurado Y ahora está En mis mazmorras ¿Eh? Ay Amigo 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 Herido ¿Eh? ¿Qué hacer contigo? Vamos a torturarle No deberíamos Porque somos compasivos Y esto va a contar Nuestra personalidad Pero bueno Supongo que acabará Pudriéndose O ejecutarle ¿No? Método de ejecución Quemar en loguera Supongo que si somos Torturador Podemos elegirlo Así que bueno Vamos a matarlo Yo creo que se lo merece Mató a nuestro heredero Mató O sea Nos ha desfigurado La cara Merece la muerte Y el de estrés Ha perdido con nosotros Nos hemos estresado demasiado Y tenemos un ataque De nervios La culpa y la vergüenza Me han estado Acosando últimamente Todos mis pecados Mis defectos Mis faltas Estos pensamientos oscuros Me distraen De mis responsabilidades Y me mantienen despierto Toda la noche Siento que debo hacer algo Para poner fin A esta angustia mental Pero ¿Qué podría ayudar? Madre mía La música Parece aquí que Yo que si ¿Sabes? Podemos donar la calidad Perderíamos dinero Y estrés Quizá un par de tragos Hacernos unos borrachos ¿Qué nos da el ser borrachos? Todo esto tiene sus Problemas ¿No? Menos administración Y menos destreza Bueno Supongo que es el momento De darle A hincar el codo Realmente podríamos Ganar un poquito más de estrés Y simplemente No hacer nada Estamos en el nivel 1 No es demasiado peligroso Realmente Y pillar un rasgo De estos La verdad que me da un poco de miedo Pero bueno Vamos a hincar el codo ¿Qué demonios? Y ya estamos aquí Comenzando El asedio De Corinto ¿Vale? Pues tira Navarra Que irá progresando poco a poco Está ahora mismo en 4 Y en este ya vemos Que nos afecta en menor medida Esto representa un poco Que nuestro personaje Ahora básicamente Se dedica A cuando se siente estresado A hincar un poco El codo Como digo Y tenemos asuntos Podemos cambiar El pacto De algún conde Podemos llamar Un aliado a la guerra Podemos dar Puestos en el consejo Y podemos pedir un rescate Por un alcalde Cosa que no vamos a hacer Obviamente Porque no estamos en guerra Y vamos a colocar Consejeros Un canciller Que va a ser Este alcalde Seguro Amenice porque es Baseado poderoso Pero no No lo quiero por eso Este tío mejor Tiene algo más de habilidad Un mariscal Pues Este señor Que es nuestro caballero También Y como jefe de espías Queremos A Eunike Que la podríamos Emplear en la corte O sea Este es un personaje Que está de paso en la corte Y la podemos contratar Para que se quede en la corte Y poder ponerla De Maestra de espías Pero bueno Como estoy un poco ratilla Vamos a poner a este tipo mejor Este tío era mejor En administración No sé por qué No le puedo colocar a él Ah porque el administrador Es este Realmente claro Vamos a poner a este hombre De maestro de espías Y ahora sí Vamos a dejar que progrese el asedio Supongo que ahora Él vendrá a asediarme En mi capital Y nos vuelven A colocar Como mariscal Esta vez Nos vuelven a colocar De De ministro Pero como mariscal Lo cual sí que tiene más sentido Porque tenemos Un montonazo de puntos De marcial Como veis Tenemos 19 Y bueno Probaremos los vinos De De la corte bizantina Desde luego Los vinos de Atenas No están mal Pero queremos Probar un poco Pues los que hay por el mundo ¿No? Esta guerra Y en su actividad De consejero Este tipo La ha cagado Y le ha dado A A un rival Pues Un casus belli Sobre nosotros Vale Pues esas cosas Pueden pasar también Vamos a poner a este señor De señor De jefe de administración Que ha recaudido impuestos Y efectivamente Nos viene aquí a asediar Ah no Están en garra aquí Con el ducado de Acaya Corfu por aquí también Y hemos conseguido Experiencias suficientes Como para desbloquear Un rasgo Del estilo de vida marcial Que es donde estamos Sacando la experiencia Podemos pillar No ceder jamás Que Nos da Un 20% menos De bajas De nuestros aliados Y más 5 de ventaja Es que Vamos a ser bastante mejores En las batallas Maravilloso Y nos quitan De mariscal ya Vale Pues ha durado poco Nuestra estancia En el imperio bizantino Metemos en la corte De Constantinopla Que se le va a hacer Y Vale Pues mi duquesa Nos ha conseguido 150 de prestigio Parece ser Vale Y ahí tenemos 63% De la guerra Me gustaría ir a asediarle La capital A ver si me apoya Nuestro aliado Estaría bien Aunque creo que Ya tenemos ventaja numérica En cualquier caso Vamos a tratar De asediar Patras Parece que es como Su capital O donde tiene asentada La corte Una guerra Intensa Se han metido aquí ¿Eh? Guerra de liberación Ostras Es una guerra Por buscar Mayor autonomía Por parte de los vasallos Y parece que va a tener éxito O sea que Esto va a debilitar Bastante a la corona Bizantina Lo cual Si me preguntáis Si lo ves un poco malo Dado que Bueno Pues Si nos ponemos A ver El El exterior Pues probablemente No sea lo mejor Para que el bizantino Se defiende a los ataques De los sabásidas Entre otras cosas ¿No? Arbitrario Este obvía diplomático Por ejemplo Te puede ayudar A evitar Que te ataque Alguien ¿No? Si jugáramos Por aquí en la frontera Sería interesante Bueno Y aquí este tipo Está liberando Nuestro asedio Y el nuestro Quizá no va tan rápido Como debería Recordemos Que él está Con mercenarios Que eras que no Y efectivamente Me va a liberar Corinto Cuál es un problema Porque tendremos Que volver a asediarlo Pero bueno Quizá El hecho de tomar Su capital Yo que sé Secuestramos a su esposa O algo así Nos permite O nos habilita A A A terminar La guerra Cuanto antes Básicamente Ahora vamos a perder Mucho progreso La misma Pero bueno Ahora iremos A atacarlas otra vez A ver si con suerte Le secuestramos Al viento Pues no No ha habido Esa suerte Así que Vamos a por estos Otra vez Vamos a pelearles Y después Nuevamente Hacer la balonía De Corinto Me tomo Y están Asaltándonos Unos Nómadas De estos ¿No? ¿Y esto porque es mi territorio? ¿Esto es mi no? Compañero Vasallo No están saqueando Vale Los saqueos Se pueden realizar En cualquier provincia Dependientemente Si es varonía O no Vale Una nueva batalla Aquí espero que no me maten A nadie Otra vez Vamos a asediar Mira Nos indica el juego Que estamos Cerca de poder Heredar El condado De Aetolio Si quisiéramos Empezar aquí A asesinar al personal Pues es algo interesante Que se puede hacer En esta partida Hay poca guarnición Podríamos hacer un asalto Pero no lo estoy liderando yo ¿No? ¿O qué? Si No lo estoy liderando yo Y por eso no puedo realizar Yo el asalto Porque no mando Me asaltan Las hostilidades Se acaban en 5 meses Podría venir a acabar con ellos No sabía que esto era mío O sea WTF Otro vasallo de tú O sea Entiendo que es un vasallo mío ¿O qué? Demetria Setolia Alcalde No No sé Esto es un poco raro No sé realmente Qué es esto Compañero vasallo Supongo que simplemente Es un vasallo De los bizantinos Y al estar siendo asediado Nos notifica a nosotros también Por si queremos ir a por ellos Y ya está Pero bueno Me rayo un poco aquí Este icono La verdad Vamos a acabar la guerra Podemos llamar un aliado Deberíamos aumentar la opinión De un alcalde Porque le debemos caer mal Pausa estratégica Estoy en torno al mapa Con el conde Sisinios Y el conde Antonio Estoy discutiendo la estrategia Para la próxima guerra Sisinios Señala con impaciencia Todos los objetivos principales A los que debemos enviar Inmediatamente A saquear nuestras partidas De pillaje Mientras Antonio Se sienta y aboga Pacientemente Por asegurar lugares críticos Y esperar más bien A que el enemigo Venga a nosotros En su lugar Es mi derecho Decidir Nuestro curso oficial De acción Así como podemos emplear Ambas estrategias Que nos deja Pillar esta opción Dada nuestra habilidad marcial Nos da un montón de bonus O simplemente Escoge alguno Vale Pues obviamente Escogemos como Hacer ambas estrategias Nos da bastantes bonus De defensa y de saqueo Igual Y ahí está 100% Podemos permitirnos Imponer las exigencias Ganamos fama Ganamos prestigio Y obtenemos Tanto el condado de Corinto El obispado de Argos Y la ciudad de Nikli Vale Ahí está Eres Un Un oponente mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento de sangre Acceder a tus Exigencias Vale Y así como veis Hemos conquistado La ciudad de Corinto Ahora lo interesante Pues sería Obviamente seguir conquistando Estos condados En distintas guerras Pues para poder Acabar Tiendo más ducados Y eventualmente Formar yo que sé El reino de Grecia Vale Bien Tenemos la posibilidad De cambiar El pacto del conde Antonius Esto se ve a que Por algún motivo Tenemos un anzuelo Un anzuelo Es como que sabes Algo de un personaje O tienes cierta venta Trabajas en un personaje Y como que le fuerzas Le amenazas Le haces chantaje ¿No? Para que lo haga En este caso Pues le podemos subir Los impuestos Y utilizando el chantaje Pues simplemente Nos baja La opinión Pero ya está Si lo hacíamos De la otra manera También ganaríamos tiranía Que eso no nos interesa Pero vamos a intentar Ganar más tropas Vale Usando el anzuelo Lo podemos usar Para varias cosas Podemos descubrir Que una persona Por ejemplo Si es incestuosa Eso nos da un anzuelo Si descubrimos Que no ha estado Bien con su religión Por así decirlo Hay un montón De formas De conseguirlo Hay una opción Que es Literalmente Descubrir secretos Esto es otra Categoría De De Habilidad De los ejércitos En este caso Pues tendrían una calidad Menor Pues porque tienen Menos tropas O se le han muerto Muchos soldados Estamos liando Con el ducado De Akaya Que no sé ni por qué La verdad Sea uno de los rebeldes Supongo De la facción Aquella que habremos Visto al principio Y ganamos Sin demasiado problema Bueno Yo incluso Me gustaría licenciar Las tropas Pero dado que me asedian A mí también Pues eso me molesta Un poco más Así que en ese aspecto Quiero esperar ¿Vale? Vale Pues yo haría Una reclamación Ahora por alguno De estos sitios Ducado de Epiro Sí Yo realmente Trataría de hacerme Del todo con este ducado ¿No? Para estar más fuertes Con eso Hemos conseguido Corinto Y ahora Corinto Pues supongo Que tendrá Poco control Oiga Me ha seguido alguien Mientras luego Que bueno Y aquí está La posibilidad De aumentar el control Del condado Vale Esperad Para que lo veáis ¿Vale? Tenemos 25 de control Tenemos menos impuestos Y menos levas Y tenemos que mandar A nuestro Mariscal A aumentar el control Y poco a poco Pues iremos ganando Más impuestos Y más levas Por esta provincia ¿Vale? Aquí incluso nos lo dice Que tenemos poco control Y aquí nos dice Que tenemos Poca opinión De este vasallo Y podemos hacer Una conjura Para ganárnoslo ¿Vale? No para asesinarlo Ni nada Sino para ganárnoslo Y aquí va a empezar A progresar una barra Y cada Unos Cada 15 meses Más o menos Bueno Nos van a ir saliendo Eventos Poco a poco Vamos a ir teniendo eventos Y nos permitirán Pues como digo Hacernos amigo De este alcalde O aumentar la opinión O lo que sea ¿Vale? Aquí la gata de Atenas No hay mucho que ver Aquí tampoco Hay muchas conjuras ¿Vale? Pues seducir Conseguir una amistad Ganarse a alguien Secuestrar No sé Hay bastantes ¿Vale? Y sobre todo Pues como os podéis imaginar Con el estilo de vida De la De la intriga Pues nos lo facilitará ¿Vale? En este caso Nuestro heredero Es El conde Antonios De Tolia Que es nuestro nieto Y parece que va a ser Bastante bueno Tanto en intriga Como en Instrucción Así que A ver que tal sale Porque aparentemente Va a ser nuestro El siguiente personaje Con el que juguemos Porque estamos Yo creo Bastante cerca De amuchar Y eso ¿Vale? Me gustaría licenciar Mis tropas Pero es que como veis Aquí hay gente Tío Y pueden venir a por mí Y me molesta un poco La verdad Pero bueno Me gustaría Sobre todo Ahorrar dinero Por empezar a mejorar Nuestra posesión principal Que es el Ducado de Atenas Y la Varanía de Atenas Como veis aquí Podemos hacer bastantes edificios ¿Vale? Hay varias ranuras Cuatro de Cuatro son ranuras básicas Una es por ser La capital de un Ducado Y otra es Si puedes Por capital de reino Pues puedes hacer edificios ¿Vale? Y aquí pues podemos hacer edificios De ganar dinero Podemos hacer edificios De tener manpower Edificios defensivos Un montón de cosas Vale Como parece que ha acabado la guerra Voy a licenciar a las tropas Y como veis Ahora empecemos a ganar Más dinero Y se nos regenerarán Un poquito las tropas Y como digo Mira Justo ahora hemos ganado dinero Me gustaría Empezar a construir Algún edificio por aquí A ver que podemos hacer Más impuestos Esto estaría bien Además luego los edificios Se pueden mejorar En este caso por ejemplo Los pastos Como veis Si tuviéramos dinero suficiente Podríamos subirlos de nivel Vale Entonces Más impuesto Me gusta Sobre todo Cuanto antes lo hagamos mejor Y este por ejemplo Nos daría además Más crecimiento De desarrollo Un puerto comercial Así que me gustaría Realmente intentar Hacer el puerto comercial Me parece un poquito mejor Que las ranjas de la colina En el sentido De que realmente Son el mismo edificio Como veis Nos dan 0,3 Al mes ¿Vale? Pero esta tiene el extra De que nos va a dar Más crecimiento De desarrollo Cosa que creo Que es interesante ¿No? Por supuesto También sería interesante Hacer edificios De tropas Para tener más tropas Y poder ganar Las ganas con mayor facilidad Ventaja defensor En caso de que Por ejemplo Tengamos un edificio Que sabemos En el que vamos a combatir De forma defensiva Como digo Hay cosas bastante interesantes Podemos suicidarnos En una cacería Celebrar un banquete Conseguir caballeros Irnos de peregrinación Darnos a la bebida Esto es porque somos Como ya sabéis Somos Beodos ahora Y tenemos prisioneros Creo o no Vale Un nuevo estilo de vida En este caso Escogemos la guardia real Podemos tener más caballeros Como digo Se llaman Eitaroi Efectivamente Podríamos reclutar más Lo cual En batalla Sería súper útil Como podemos imaginar Muy muy bueno Este personaje Para hacer guerras De hecho Nos lo indica Que tenemos pocos Y que tenemos que Seguir subiendo El control del condado Vale Pues vamos a dejar Por aquí chicos Espero que os esté gustando Y nos vemos en el próximo Chao chao